hermanos y hermanas moteros y moteras de esta caótica ciudad sean bienvenidos a un vídeo más para este canal desafortunadamente hoy por la mañana a las 8 de la mañana tuve un accidente en división del norte churubusco un automovilista me aventó literalmente el carro después de que yo simplemente le pedí que encendiera sus luces intermitentes para avisar que iba a ser un cambio intempestivo de carril no se molestó al parecer nos hicimos de palabras nada más las únicas palabras que yo le dije fueron cabrón prende tus luces para avisar seguido el personaje del conductor de este automóvil pues bajó su vidrio me insultó y la verdad no sé escuchar que tantas groserías me haya dicho por el casco frené intempestivamente yo para salvar mi vida ya estaba yo por a incorporarme a mi carril cuando mi moto ya iba más o menos a la altura de la mitad de la trompa de su carro lo que él hizo fue aventarme el carro a la mitad de la moto o sea la llanta trasera para hacerme caer lo logró este conductor perdónenme las palabras pero es que estoy muy encabronado no quiero decir groserías para no arremeter y que no se malinterpreten las cosas pero no tengo palabras para darle nombre a esta persona me aventó me totalmente el carro no fue un empujoncito me aventó el carro en la parte de la llanta trasera me hizo caer gracias a dios traía mi casco que me salvó la vida en verdad usen el casco porque si me salvó la vida sentí el golpe en la cabeza en el suelo ahorita les voy a pasar también unas imágenes de las lesiones que tengo el tipo este tiene un carro un versa color plata con placas de 30 hace el cual al momento de verme caer se da la fuga gracias también a que otros hermanos se detuvieron a ayudarme a levantar porque la moto me quedó en la pierna me levantaron algunos otros hermanos siguieron su camino para poderlo detener más adelante a la altura de el panteón de río miscuac lo detuvieron también tres automovilistas a los cuales les quiero agradecer muy atentamente el paro el ayudarme a detenerlo porque el tipo se dio a la fuga no gracias a estos automovilistas que se tomaron el tiempo y disculpen si llegaron tarde a su trabajo que dios se los pague con muchas cosas mucho muchas bendiciones porque gracias a ustedes se detuvo esta persona desafortunadamente esta persona no pagó ninguno de los daños de mi motocicleta ni mis daños físicos ni gastos médicos porque su seguro arremete con que yo iba entre carriles y yo lo agredí y cosa que estoy muy triste y encabronado a la vez porque es una declaración falsa yo no pude arremeter solicité el apoyo de la policía en el 911 el cual me brindó el apoyo pero no trasladamos al ministerio público y bueno sólo quería hacerles saber que este en este país pues a veces la ley si te apoya pero en algunas otras cosas no y ser un motociclista no es fácil si ya tan sólo tenemos con estarnos cuidando de la rata pues también nos tenemos que cuidar de los automovilistas hijos de puta que disculpen no todos son así porque hay tres automovilistas que se tomaron la molestia de detenerse de más bien de detener a esta persona que se intentó dar a la fuga dos veces no gracias a mis hermanos bikers de verdad hermanos esta hermandad biker que no se muera gracias por detenerse para ver si yo estaba bien en verdad estoy golpeado si me siento mal entre todos los daños y haciendo el recuento pues doy gracias que estoy aquí hablando con ustedes pues así es este este vídeo es principalmente para eso para que se cuiden y tengan cuidado de este individuo el cual no se hace responsable de sus actos y declara cosas que no son ciertas lo peor del caso es que no hubo manera de que los testigos que estuvieron conmigo pudieran declarar qué pasó porque muchos de ellos vieron qué pasó yo sé que ellos tienen cosas que hacer en su trabajo e ir a cumplir con sus deberes ya mucho hicieron con detenerse y ayudarme a detener a ese individuo yo les agradezco infinitamente a todas esas personas que se detuvieron a decirme cómo estaba y a levantarme del golpe y ayudarme a detener a esta persona pero cuídense de este cabrón de verdad de esta persona y bueno qué más puedo decirles la placa del automóvil es t30aac es un color plata no tengan mucho cuidado y si lo ven pues nada más llénenlo de bendiciones porque esta vida es muy chiquita y es una rueda de la fortuna hoy nos pasa a nosotros ojalá y algún día no te pase a ti ni a nadie de tus seres queridos para que sepas lo que es esto y bueno sólo quería que estuvieran enterados de esta situación tengan cuidados hermanos bikers todos que nunca estamos exentos de qué pueda pasar nos vemos mis hermanos hasta un próximo vídeo espero ya traerles rodadas seguidas y bueno gracias a todos los que se detuvieron en verdad se los agradezco y a ti conductor de este versa color plata con placas t30aac que dios te bendiga y ojalá no le pase nunca nada de esto a tus seres queridos ni a ti a nadie que tú quieras y aprecies porque ese día sabrás lo que lo que me acabas de causar el día de hoy nos vemos hasta la próxima ándense con cuidado